Vamos a pasar a otro tema, si hubo una noticia que verdaderamente impactó a todos los cordobeses fue la muerte del joven Blas Correas de manos de un policía. Otro caso de abuso policial, otro caso que llamó a la reflexión, otro caso que nos conmovió verdaderamente, porque nos podría haber pasado a cualquiera. La mamá de Blas estuvo el día sábado, cuando se cumplieron seis meses de otro caso de gatillo fácil, como se lo llamó, estuvo presente en una suelta de globos que se realizó pidiendo nuevamente justicia. Recordemos que esta causa lleva ya más de seis meses y tiene entre sus imputados a 20 personas, entre policías y civiles. Esto sucedía el día sábado con la emoción de su mamá y con la emoción de todos los cordobeses pidiendo justicia por la muerte de Blas. Soledad va a largarle el globo grande y atrás largamos todos, todos los globos al cielo, porque Blasito los está esperando con mucha felicidad, alegría, y en nombre de él y toda mi familia le agradecemos la presencia. Muchas gracias a todos. Justicia. 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 Pedimos justicia y que se aclare este hecho trágico para toda la ciudadanía de Córdoba y, por supuesto, que se aclaren todas las cosas que han pasado. ¿Esperaba más cambios en la cúpula policial después de esto? Sin duda que sí, no solamente en la cúpula policial, sino en todo el ámbito del gobierno provincial. Pero bueno, las cosas son a su tiempo y muchas veces los tiempos son distintos a los que la gente lo solicita. Acá hay una demostración de gente que quiere y que queremos que sea más rápido, porque el dolor es muy grande. Un aplauso. Gracias. No puedo decir nada más que gracias a todos. Gracias a todos. No, te pido disculpas, pero ¿sabes qué? Quiero agradecerle a toda esta gente. Lo que tenía que decir, ya lo dije hace dos días, que tomo coraje y salgo en todos lados para decir lo que tenía que decir. Me parece que este momento es otra cosa. Es gracias a cada uno de los que vino, porque por eso sigo en pie. Gracias, Ale, por estar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.